Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero. Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero. Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero. Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero. Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero. ¡Gracias! Gracias.